El alimentador tiene que venir y servir a todos estos pueblos que son pueblos nuevos de Carabahillo, que nunca han tenido una pista como debe ser, lo cual eleva la calidad de vida de todos ellos y sobre todo lo integran a su gestión municipal. Esta es una obra concertada con los señores dirigentes y yo mediante unos 20 días, a más tardar un mes, debemos estar inaugurando esta gran interconexión que va a permitir que los pobladores del fondo salgan y lleguen en poco tiempo hasta Santo Domingo. Ya es un gran avance, ya lo tendrán que irse hasta la Tupac Amaru, el día que venga la universitaria también se interconexará con esta, con la finalidad puede que estos pobladores que apostaron por Carabahillo, que están hoy día viviendo por acá, se sientan cada día más caraballados. Ahora, sin vías, definitivamente medios de transporte como el Metropolitano no podrían llegar. ¿Esa es una exigencia de estas empresas? No, no. Lo que queremos es darle la facilidad es para que no haya ya ningún pretexto para venir a estos sitios. Antes decían, no, ¿cómo voy a entrar para allá? Mi máquina se malora, mi vehículo se malora. No, estamos dándole la viabilidad con la finalidad de que nadie, no tenga ningún pretexto de venir aquí a servir a estos pobladores carabahillanos. ¿El trabajo silencioso de quien es su gerente de desarrollo urbano, alcalde, se grafica en estas obras que se van consolidando día a día? Lógicamente, de desarrollo urbano, de su gerente, que es el ingeniero Víctor Baltazar, depende de todo esto. Él ve la parte técnica, yo solamente veo la parte de presupuesto, buscarle el financiamiento, pero la parte técnica depende de él. Es un trabajo, como usted lo dice, silencioso. Hemos terminado el año pasado con 132 obras y seguimos con más obras y sin más obras, lo cual significa, puede que hay un gran trabajo de esta área de desarrollo urbano, una gerencia muy productiva. Productiva porque todos los proyectos los hacemos sin costo alguno para nadie, lo cual significa que las personas que tenemos ahí contratadas producen proyectos en buena cantidad y lo único que hace el alcalde es buscarle los financiamientos, tocando muchas puertas, en el ministerio, en la municipalidad de Lima, pero esa es la forma de trabajar. Un alcalde no puede estar encerrado en sus cuatro paredes esperando a que todo le llegue del cielo. Hay que salir, hay que salir a gestionar fondos y estos son los resultados. Alcalde, un aproximado de cuántas personas se van a beneficiar con este proyecto y para fin de año, ¿cuál será la obra de más impacto que usted va a hacer con broche de oro? No tengo todavía la dimensión porque son pueblos nuevos, están viniendo mucha gente a vivir, todos los días llega gente a vivir en estas partes del distrito. No tengo todavía un consolidado, lo va a tener el día de la inauguración. Y la obra cumbre va a ser el Palacio Municipal. Quizás en 15 o 20 días ya está comenzando, estamos ya terminando la nueva infraestructura que estamos haciendo en el Estadio Ricardo Palma, todos nos pasaremos hacia allá y comenzará el trabajo ya de tumbar todo y nos será un edificio de cinco pisos, más un sótano con la finalidad puede que todos los caraballanos, incluyo yo, seamos atendidos como debemos y nos merecemos. Nos apreciamos de ser el distrito más antiguo de Lima, pero no tenemos una verdadera casa municipal. Creo que Caraballo ya se lo merece. Caraballo necesita una casa donde todos los vecinos que vayamos allí, seamos atendidos con la cordialidad y sobre todo con la comodidad que el caso requiere. Rafael Lealba se está marcando la diferencia con sus colegas en hacer más obras en Caraballo. Bueno, para eso fui elegido. La gran población de Caraballo me dio esa gran responsabilidad. A veces no puedo dormir porque tengo que hacer obras, trabajar, porque la gente ya no quiere palabrería, quiere obras, obras tan híbrides que se vean. Eso no se lo va a llevar el alcalde a las espaldas el día que se vaya. Eso va a quedar aquí. El pueblo me recordará quizá lo que vengan por acá con un cariño por la obra que estamos realizando. Eso es todo lo que queremos, sobre todo elevar la calidad de vida de todos los caraballanos. Usted ve obras, ustedes me acompañan, ven obras acá, ven obras de los cerros, ven muros de contención acá, escaleras, ven muros de contención, parques. Usted ve en losa deportiva, todo es producto del trabajo. Sin el trabajo no se puede lograr nada. El tocar puertas también es importante. Y lo otro que es importante y que le compete al ingeniero Víctor Baltazar es hacer proyectos. Sin proyectos yo no puedo tocar las puertas a nadie. Todo el mundo me dice, alcalde, pues traigan un proyecto bajo el brazo, no me vengan aquí a decir que necesito. Con proyectos hablamos nosotros. Alcalde, los vecinos, ¿qué tan importante es para usted la participación de los vecinos? Es importantísimo, porque es el dirigente que ha sido nombrado por su vecino para hacer gestión. Es el factor importante. El dirigente, sin el dirigente no podemos hacer nada. El dirigente es el que lleva la voz cantante de su pueblo. Pero también fue elegido para hacer gestión. Si el dirigente no me dice, alcalde, yo vivo en tal pueblo, tengo mil necesidades, pero tres, cuatro pueden ser urgentes y trabajemos sobre esas. Esa es la forma. El dirigente también detrás de él es el pueblo. El pueblo tiene que estar vigilante también de lo que hace un dirigente, porque ese dirigente tiene que moverse, ese dirigente tiene que ir a la municipalidad, tiene que ir a los ministerios, tiene que ir a las municipales de Lima, tiene que tener también alguien que le solvente su movilidad, su pasaje, también quizás un refrigerio. Pero si la población no va a aportar, ese dirigente a veces tiene que perder un día de trabajo, alguien tiene que pagárselo, y es la población lo que tiene que sostener estos tipos de gestiones. Es por ello la importancia de que cada pueblo tenga un solo dirigente con su junta directiva y no haya como antaño, habían dos o tres que se pelearan por el puesto. Eso ya tiene que acabarse, eso ya no puede pasar en Caraballo. Tengo que solamente con un dirigente, con una junta directiva, solamente con ellos puedo conversar. No puedo conversar con dos o tres porque se diluye el trabajo que queremos hacer, lo que es que el dirigente lleve sus problemas a la municipalidad con la finalidad de resolverlos juntos. Si yo veo que el problema es muy álgido, voy y le digo, este sábado o este domingo voy a visitar a tu pueblo. Y lo hago, lo hago porque quiero ver en el sitio los problemas que se presentan y cómo resolverlos, pero en conjunto. Aquí no podemos ya andar pues desunidos. También le pido a los dirigentes que se unan, tres, cuatro, cinco pueblos se unen para hacer un proyecto en común. Ya no podemos en los presupuestos participativos andar pues cada dirigente, ver lo suyo nada más cuando hay problemas en común que lo podemos resolver. Y eso está pasando, eso está sucediendo en Caraballo. Creo que Caraballo ya tomó ya un rumbo. Y ese rumbo es de la unión, la concertación y sobre todo lo que es importante, el trabajo.